¡Jejeje! ¡Oh! ¡Mamabies! Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños aquí están No dejan de cantar Y Papá Noel regalos esta noche les traerá Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad ¡Uh! 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 Los niños aquí están ¡Feliz Navidad! ¡Oh! 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 Manda que yo te ayudo. No, 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 ayuda no, necesito. No, 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 puedo yo solito. Hora del almuerzo, ya déjenme solo. Copiaré a Oscar y podré con todo. No, 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 ayuda no, necesito. No, 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 puedo yo solito. Hora de la cena, afejas, zanahorias, pero necesito de tu ayuda ahora. Sí, 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 yo te ayudaré. Sí, 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 y te enseñaré. Ahora ya sé cómo hacerlo solo. Un poco de ayuda necesitan todos. Sí, 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 yo te ayudaré. Sí, 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 y te enseñaré. Sí, 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 yo te ayudaré. Sí, 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 y te enseñaré. Colosinas navideñas, muy sabrosas y dulces son. Golosinas navideñas, prepararemos muchas hoy. Galletitas recién horneadas, con glaseado las cubrirás. Galletitas con formas de arbolitos, ¡delicioso! Hagamos pasteles de Navidad, grandes, pequeños, de mucha variedad. Huelen rico, sus sabores, ¡genial! Cocinar es divertido. Colosinas navideñas, muy sabrosas y dulces son. Colosinas navideñas, prepararemos muchas hoy. Colosinas navideñas, muy sabrosas y dulces son. Colosinas navideñas, muy sabrosas y dulces son. Bicicleta, bicicleta, aprende a ir con dos ruedas. Hoy mi papá tomó mi bicicleta, le quitó las pequeñas ruedas. En vez de cuatro ahora tiene dos y se siente como nueva. Primero un poco me costó, pero papi me ayudaba, y después solito pude ir, ya no me tambaleaba. Bicicleta, bicicleta, aprende a ir con dos ruedas. Cuando pruebas algo nuevo, un tiempo te va a tomar, pero debes seguir intentando y así lo podrás lograr. Bicicleta, bicicleta, aprende a ir con dos ruedas. 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 Ash el camión de bomberos. Va por la ciudad haciendo un sonido que suena... ¡Nino! Suki y Ash están saludando. ¡Qué divertido! Ella y Aldi corren a encontrar más juguetes. Me pregunto qué encontrarán. El favorito de Ella es Buster. Ella le ayuda a manejar por toda la ciudad. A Buster le encanta ir rápido. Aquí viene Terry el tractor. ¿Qué sonido hace un tractor? ¡Toc, toc! Buster pasa por la granja. ¡Adiós, Terry el tractor! ¿Qué ha encontrado Ollie? ¡Scout! ¡El auto perfecto para pasear por la ciudad! Scout hace un sonido de ¡vrum, vrum! ¡Oh, miren! ¡Es la bicicleta de papá! ¡Hace ding, ding! ¡Guau! ¡Cuidado, papi! ¡No quieres caerte! ¿Qué es eso, Ella? ¿Un globo? ¡No, es cualquier globo! ¡Monty el globo aerostático! ¡Volando alto! Ella y Ollie se divierten mucho con sus vehículos rápidos. ¡Hacen tantos sonidos diferentes! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Qué día! Buster y Scout tuvieron una aventura también. Hola, soy yo. Y en esta banda estoy en esta escuela. Voy a tocar. Toco la pandereta. Pa, 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 pandereta. Pandereta, pandereta. Pa, 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 pandereta. Toco la pandereta. Oh, y si soy yo y en esta banda estoy en esta escuela Voy a tocar, toco la trompeta Sopla y suena la trompeta, la trompeta, la trompeta Sopla y suena la trompeta, toco la trompeta Pa, 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 pandereta, pandereta, pandereta Pa, 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 pandereta, toco la pandereta Oh, Max, soy yo y en esta banda estoy en esta escuela Voy a tocar, toco los tambores Pum, pum, pamba, los tambores, los tambores, los tambores Pum, pum, pamba, los tambores, toco los tambores Sopla y suena la trompeta, la trompeta, la trompeta Sopla y suena la trompeta, toco la trompeta Pa, 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 pandereta, pandereta, pandereta Pa, 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 pandereta, toco pandereta Ya conoces bien a la banda de bebés en esta escuela Escucharás nuestra canción Pum, pum, pamba, los tambores, toco la trompeta, la trompeta, pa, 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 pandereta Y ahora los aplausos Ella tiene una visita al doctor Se pregunta cómo será Se siente un poco nerviosa Tienes tornudos y malestar No se siente muy bien Pobre Ella Te sentirás mejor pronto Oh, miren Es el doctor amigable Primero El doctor toma la temperatura de Ella Es un poco alta Pero eso está bien El doctor se pregunta qué más está molestando a Ella Él mira su tablero Es momento de hacer algunos estudios rápidos Primero, respira hondo Todo parece estar bien A Ella le revisa los reflejos Su rodilla sube ¡Buen trabajo, Ella! Los ojos se ven bien Esos estornudos Ella está muy enferma Todo estará bien, Ella El doctor te cuidará Él revisa el latido de Ella Está un poco rápido Pero eso puede ser porque Ella está un poco nerviosa Revisa la garganta de Ella con una luz grande Se ve bien El doctor tiene la respuesta ¡Medicina! Una cucharada grande debería funcionar Abre grande Eso ayudará a Ella a sentirse mejor Y miren Ella se siente mejor Muchas gracias, doctor Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños linda mía Cumpleaños feliz Cumples años, feliz cumpleaños Es tu día especial Cumples años, feliz cumpleaños Cumples años hoy Sé muy feliz hoy Es tu día especial Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Te desea, little baby bum Cumpleaños feliz Cumples años, feliz cumpleaños Es tu día especial Cumples años, feliz cumpleaños Cumples años hoy Sé muy feliz hoy Es tu día especial Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Te desea, little baby bum Cumpleaños feliz El mundo está hecho de muchos colores Los colores están en todas partes Veamos si puedes nombrar algunos ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Comencemos! Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosa Marrón Negro Blanco Rojo Naranja Amarillo Amarillo Verde Azul Morado Morado Rosa Marrón Negro Blanco Voz Laureate Mad Mi medal Voz Con Azul … Popo Val Te acabas de raspar Jugando a atajar Los accidentes pasarán No te preocupes más Mejor te sentirás En poco tiempo ya verás Ten cuidado o no Tu dedo se golpeó Los accidentes pasarán No te preocupes más Mejor te sentirás En poco tiempo ya verás Caíste de un tropezón Buscándolo el balón Los accidentes pasarán No te preocupes más Mejor te sentirás En poco tiempo ya verás Golpeaste tu cabeza Al intentar saltar Los accidentes pasarán No te preocupes más Mejor te sentirás Mejor te sentirás En poco tiempo ya verás Te lastimaste hoy Vamos ya dímelo Los accidentes pasarán No te preocupes más Mejor te sentirás En poco tiempo ya verás En poco tiempo ya verás Sano de verdad Sano de verdad La, 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 la Aquí viene el doctor Que muy bueno es Con esta vacuna Estarás muy bien Cada día la vacuna Te protegerá Para que salgas a jugar Debes darte una vacuna Debes darte una vacuna hoy Escucha bien lo que dice el doctor Después de la inyección Te sentirás Sano de verdad La, 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 la Aquí viene el doctor Que muy bueno es Con esta vacuna Estarás muy bien Con la vacuna No te vas a enfermar Y podrás salir a jugar Ya te diste la vacuna hoy Y una rica paleta Te dio el doctor Por vacunarte Te quiero felicitar Es hora de ir a jugar La, 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 la ¡Guau! ¡Guau! Juguemos juntos a cantar El profe dice Yo canto primero Y ustedes después Tú cantas primero Y nosotros después El profe dice El profe dice Digan hola, saludar Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Profe dice Profe dice En parejas dos y dos Hola, ¿cómo te llamas tú? Hola, ¿cómo te llamas tú? Soy el señor López Soy Margot Soy Panda Soy Hela Soy Tilly Soy Yoni Soy Mono Y yo soy Yoni ¿Qué más juntos a cantar? El profe dice Yo canto primero Y ustedes después Tú cantas primero Y nosotros después Profe dice Profe dice Profe dice Hagan línea A marchar Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro Profe dice Profe dice Fuertes sonidos Vamos a hacer Vamos sonidos Deben hacer Vamos sonidos Deben hacer Juntos a cantar El profe dice Yo canto primero Y ustedes después Cantaste primero Y nosotros después Profe dice Profe dice La clase terminó Hora de decir adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Mi mami a mí me cuida Cuando enferma estoy Me hace sentir muy bien Rápidamente así Y hace que las nubes En el cielo no estén Ella sabe cómo mide a mejorar Yo amo a mi mami Y quiero decir Creo que es la mejor Y es muy simple así Le escribí una carta Para hacerle saber Que es una super mami Y mi heroína es Mi mami Mi mami me contenta Cuando triste estoy Me hace cosquillas Y me hace sentir mejor Y hace que las nubes En el cielo no estén Ella sabe cómo mide a mejorar Yo amo a mi mami Y la veo así Como un super héroe En su gran disfraz Siempre ella está cerca Para el día salvar No me preocupa nada Cuando mami está Así que vamos todos A celebrar Porque las mamis Aquí siempre van a estar Niños y niñas Vamos a gritar Que ellas son Super mamis Siempre las vamos a amar Ya viaja el tren Va por la vía Ya viaja el tren De noche y de día Echa el carbón Tíralo a arder Has oído el motor Chucu chuchu Vamos al tren Ya viaja el tren Va por la vía Ya viaja el tren De noche y de día Por la ventana En su interior Podemos bailar Con su chucu chuchu 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 Vamos al tren Ya viaja el tren Para el motor Ya frena el tren En la estación Con el pistón Engancha el vagón Has oído el conductor Todos a bordo Todos al tren Ya viaja el tren No tiene fin Ya viaja el tren Todos a de ir Qué divertido Es viajar el tren Los viajeros gritan Hip hip parra Nos encanta el tren Y los niños preguntan ¿Cuándo volveremos A montar el tren? ¡Ajajaja! Me voy de vacaciones Tú quieres venir En las vacaciones Te vas a divertir Será una aventura Y sin obligaciones Cantar y reír Mucho al estar de vacaciones Cuando estemos En el mar Mucho vamos A disfrutar Salpicando a todos Salpicando sin parar Me voy de vacaciones Tú quieres venir En las vacaciones Te vas a divertir Será una aventura Y sin obligaciones Cantar y reír Mucho al estar De vacaciones Cantar y reír Y si vamos A acampar Mucho vamos Vamos a disfrutar Con fogatas Y canciones Ven ¡A cantar! Me voy de vacaciones Tú quieres venir En las vacaciones Te vas a divertir Será una aventura y sin obligaciones, cantar y reír mucho al estar de vacaciones. En la granja ya verás, mucho vamos a disfrutar, con los animales vamos a saludar. Me voy de vacaciones, tú quieres venir, en las vacaciones te vas a divertir. Será una aventura y sin obligaciones, cantar y reír mucho al estar de vacaciones. Uno, dos, hacemos dos, tres, cuatro, medimos y echamos, cinco, seis, batimos bien, siete, ocho y volteamos, nueve, diez, hazlo otra vez. Mmm, ricos panqueques, con banano y chocolate. Uno, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, medimos y echamos, cinco, seis, batimos bien. Siete, ocho y volteamos Nueve, diez, hazlo otra vez Arándanos, por favor Ñam, ñam Uno, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, medimos y echamos Cinco, seis, batimos bien Siete, ocho y volteamos Nueve, diez, hazlo otra vez Más pancakes Estos son para mamá Ñam, ñam Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo te verás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Brilla, brilla sin parar Cuando el sol se ha ido ya Tú nos muestras Tú nos muestras Tú brillar Estrellita, ¿dónde estás? Brilla, brilla sin parar Vamos a buscar huevos A buscar huevos Llenaremos las canastas Llenaremos las canastas Con huevos, con un moño Con huevos, con un moño Con huevos, con un moño En donde crecen las flores En donde crecen las flores Suis, 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 suis Vamos a buscar huevos A buscar huevos Llenaremos las canastas Llenaremos las canastas Con huevos que son muy grandes Con huevos que son muy grandes No creerás lo que ves Dentro una sorpresa hay Veamos qué hay dentro Veamos qué hay dentro Crack, 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 crack Buscamos los huevos Buscamos los huevos Encontramos uno grande Encontramos uno grande Y muchos pequeños Y muchos pequeños Son dulces y sabrosos ¡Qué delicioso! ¡Naya! ¡Qué delicioso! ¡Oh, qué delicioso! ¡¿Qué delicioso! ¡Oh! 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 La pequeña araña por un tubo subió. Vino la lluvia y abajo la arrastró. Luego salió el sol y la lluvia secó. Y la pequeña araña al tubo regresó. Bitsy Bitsy araña jugaba a saltar. Con su ropita salpicaba sin parar. En la lluvia suena drippy drippy drop. Y en el lodo suena sketch, sketch, blub, blub. Con su amigo Bitsy jugaba a chapotear. Estaba muy sucio y se tuvo que limpiar. Soltando en los barcos, Bitsy se divertirá. Y cuando salta en ellos suena splishy splishy splash. Bitsy Bitsy araña jugaba a saltar. Con su ropita salpicaba sin parar. En la lluvia suena drippy drippy drop. Y en el lodo suena sketch, 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 blub, blub, blub. ¡Vamos! 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 ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós, abuelo! Soy una excavadora fuerte y dura Tengo un brazo que es largo, largo Puedo cavar un hoyo muy, muy grande Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora, ve cómo me muevo Tengo cadenas con muchas zonas Ve cómo se mueven por todos lados Por toda la tierra, lodo, soy difícil Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora, veamos más Dentro de la cabina Abramos la puerta Puedo mover mis palancas de arriba y abajo Pueden girarme hacia todos lados Soy una excavadora cabo, 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 cabo Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora fuerte y dura Tengo un brazo que es largo, largo Puedo cavar un hoyo muy, muy grande Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora cabo, 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 cabo El viejo McDonald tenía una granja y en esa granja tenía un cerdito Con un oink aquí, con un oink allá, oink 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 en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja y en esa granja tenía una vaca y en esa granja tenía un cerdito Con el mu aquí, con el mu allá, mu, mu, mu en todo lugar Con un oink aquí, con un oink allá, oink 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 en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja y en ese lugar El disco McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía un pato, ia, ia, yo Con un guac aquí, con un guac allá Cuac, cuac, cuac en todo lugar Con un mu aquí, con un mu allá Mu, mu, mu en todo lugar Con un oink aquí, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El disco McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo El disco McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía una oveja, ia, ia, yo Con un ve aquí, con un ve allá Ve, ve, ve en todo lugar Con un guac aquí, con un guac allá Cuac, cuac, cuac en todo lugar Con un mu aquí, con un mu allá Mu, mu, mu en todo lugar Con un oink aquí, con un oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald's tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald's tenía una granja Y eso se acabó Los tractores de la granja, ia, 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 yo Los tractores de la granja, ia, ia, yo No paran de trabajar Son de lo mejor Van arando aquí, van arando allá Aquí, allá, aquí y allá en todo lugar El tractores de la granja son Ba, ia, ia, yo Hay gallinas sin la granja, ia, ia, yo Hay gallinas en la granja, ia, ia, yo Muchos animales hay Son de lo mejor Que embollan aquí, embollan allá, aquí, allá, en todo lugar Van arando aquí, van arando allá, aquí, allá, en todo lugar Tractores en la granja son Ia, ia, yo En la granja hay maíz Ia, ia, yo Lo recojo y lo caliento así explotará Hace pop aquí, hace pop allá, aquí, allá, en todo lugar Embollan aquí, embollan allá, aquí, allá, en todo lugar Van arando aquí, van arando allá, aquí, allá, en todo lugar Me divierto en la granja Ia, 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 yo Cantamos con la convocora Vamos a la escuela Canta canciones y todos cantando Cantamos con la convocora Vamos a la escuela Aprendiendo con el profe, el profe, el profe Aprendemos con el profe, el es genial Leemos, escribimos, también nos divertimos Aprendiendo con el profe, el es genial Todos juntos a jugar A jugar, a jugar Todos juntos a jugar En el recreo Reímos, corremos Jugamos a juegos Todos juntos a jugar En el recreo Cantamos con la convocora Cantamos con la convocora Vamos a casa Tuvimos un gran día Aprendiendo y jugando Ando con la convocora Vamos a casa Oh, rico, rico, rico Todos los mejores platos de invierno Oh, rico, rico, rico Qué deliciosa fiesta A Mia le gustan las galletas Los pasteles también Y el pan de jengibre Conglaseado, como ves ¡Qué rico! Max ama los panqueques Y los batidos también En invierno toma helado Con mucho pastel Oh, rico, rico, rico Todos los mejores platos de invierno Oh, rico, rico, rico Qué deliciosa fiesta El abuelo toma sopa Muy convimentada Y con muchos vegetales La termina y no queda nada ¡Qué rico! Y Oscar come manzanas Bananas y velas y uvas Pero un jugo de naranja Es lo que más disfruta Es lo que más disfruta Oh, rico, rico, rico Todos los mejores platos de invierno Oh, rico, rico, rico Qué deliciosa fiesta Qué deliciosa fiesta A la playa vamos hoy A la playa vamos hoy A acabar, a nadar, a disfrutar Todos juntos ya Todos juntos ya A acabar, a nadar, a disfrutar No hay que asustarse No hay que asustarse Vamos a jugar Junto a tus amigos En el mar Vamos paso a paso Uno, dos y tres Chapoteando juntos Todos a la vez A la playa vamos hoy A la playa vamos hoy A acabar, a nadar, a disfrutar Todos juntos ya Todos juntos ya A acabar, a nadar, a disfrutar Con pala y cubeta podemos construir Castillos de arena Gastillos de arena Nos vamos a divertir Contando caracolas Unos, dos, tres Es muy genial estar aquí A la playa vamos hoy A la playa vamos hoy A la playa vamos hoy A acabar, a nadar, a disfrutar Todos juntos ya Todos juntos ya A acabar, a nadar, a disfrutar A acabar, a nadar, a disfrutar Para refrescarnos podemos compartir Sabrosos helados no los dejes derretir Contándolos veces, uno, dos y tres Es muy genial estar aquí Max el bebé es muy divertido Juega y ríe cada día Comer frutas y vegetales le da mucha alegría Le gusta masticar, le encanta saborear Fruta y verdura a la hora de almorzar Max el bebé es muy divertido Es un bebé genial Max el bebé es muy divertido Juega y ríe cada día Y estar junto con sus amigos le da mucha alegría Les gusta corretear, les encanta jugar Y al aire libre estar Max el bebé es muy divertido Es un bebé genial Max el bebé es muy divertido Max el bebé es muy divertido Juega y ríe cada día Y descubrir cosas nuevas le da mucha alegría Aprende a contar Aprende a contar y también a encontrar Formas geométricas en todo lugar Max el bebé es muy divertido Es un bebé genial Max el bebé es muy divertido Max el bebé es muy divertido Es un bebé genial Juega y ríe cada día Y con una gran sonrisa Esa nos muestra su alegría Ríe por allá Ríe por acá Ríe y ríe más y más Max el bebé es muy divertido Es un bebé genial Las botas no entran ya Oh, oh, por qué será Si te aprietan al andar Oh, se sienten mal Oh, 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 qué es lo que pasó Ya debo estar creciendo Mira, estoy creciendo Estoy más alto Mira, estoy creciendo Más grande soy Mira, estoy creciendo Estoy más alto Mira, estoy creciendo Más grande soy Ve a medirme En la pared Oh, oh, pero qué será Esa marca muy alto está Me, me, dieron mal Oh, 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 qué es lo que pasó Ya debo estar creciendo Mira, estoy creciendo Estoy más alto Mira, estoy creciendo Más grande soy Mira, estoy creciendo Estoy más alto Mira, estoy creciendo Más grande soy Estoy creciendo Y eso está bien Tal vez ser más grande Se sienta muy bien Mira, estoy creciendo Estoy más alto Mira, estoy creciendo Más grande soy ¿Qué haces? Si eres feliz Si lo sabes Aplaude así Si te enfadas Si lo sabes Zapatea Si te enfadas Si lo sabes Zapatea Si te enfadas Si lo sabes Si lo sabes Si lo sabes Muéstralo con lo que haces Si estás triste Si estás triste Si lo sabes Si lo sabes Da un abrazo Si te pica Si te pica Y lo sabes Si lo sabes Si te pica Y lo sabes Muéstralo con lo que haces Si te pica Y lo sabes Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes aplaude así Si eres feliz y lo sabes muéstralo con lo que haces Si eres feliz y lo sabes aplaude así Así es como hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado Mira es color anaranjalo Así es como hacemos un licuado Hacemos un licuado, hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado Nos encanta un licuado, ve ve Mmm, delicioso Así es como hacemos un licuado Hacemos un licuado, hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado ¡Wow! Es de color morado Así es como hacemos un licuado Hacemos un licuado, hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado Y este es de color rojo Así es como hacemos un licuado Hacemos un licuado, hacemos un licuado Así es como hacemos un licuado ¡Uno más! Es de color amarillo ¡Me encantan los licuados! ¡Oh! 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 ¿Cuánta nieve por doquier? ¡Por doquier! ¡Por doquier! ¡Un hombre de nieve yo haré! ¡Hombre de nieve mágico! A Twinkle yo desearé, desearé, desearé Que deje su magia caer sobre el hombre de nieve El hombre de nieve ya bailará y jugará Este invierno especial con el hombre de nieve Con amigos es mejor, es mejor, es mejor Cantando todos la canción del hombre de nieve Ya es la hora de partir, de partir, de partir Vuelve pronto, por favor, adiós, hombre de nieve Adiós, hombre de nieve No te puedo ver ni tú me ves a mí Un, dos, tres Aquí estoy ¿Dónde estoy? Aquí estoy Un, dos, tres Yo te veo a ti y tú me ves a mí ¿Dónde, dónde, dónde estoy? No te puedo ver ni tú me ves a mí Aquí estoy No te puedo ver ni tú me ves a mí Un, dos, tres Un, dos, tres Aquí estoy ¿Dónde estoy? Aquí estoy Un, dos, tres Yo te veo a ti y tú me ves a mí ¿Dónde, dónde, dónde estoy? No te puedo ver ni tú me ves a mí Aquí estoy Mami, mami, puedes jugar Ven conmigo a jugar Aquí viene el tren en su recorrido Mami, mami, puedes jugar Ven conmigo a jugar Escucha el tren en su recorrido Y conmigo jugó Mami, eres la mejor Es Halloween Vamos por dulce truco Sí, 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 vamos por dulce truco Puedes hacer una máscara espeluznante Sí, 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 sí Sí, sí, podemos sonar la campana, gritemos todos dulce o truco. Sí, 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 gritaremos dulce o truco, dulce o truco. Es Halloween, vamos por dulce o truco. Sí, 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 vamos por dulce o truco. Sí, 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 nos encanta dar las gracias. Es Halloween, vamos por dulce o truco. Sí, 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 vamos por dulce o truco. ¡Feliz Halloween! A trabajar, a trabajar panadero, hazme un pastel muy rápido. Prepáralo, fórmalo, márcale una B y ponlo en el horno para mí y el bebé. A trabajar, a trabajar panadero, hazme un pastel muy rápido. Prepáralo y fórmalo y márcale una B y ponlo en el horno para mí y el bebé. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ¡Oh! Fórmalo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí y el bebé Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Max, quieren poder jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bolly, banda, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya 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 Mamis www.dровm.cp.es Somos Little Babybom Lluvia, lluvia, vete ya Bailando con tus amigos de las canciones infantiles. Conozcan a la familia en de Bebé. ¡Mía! ¡Oli! ¡Ela! ¡Bebé Max! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuelo y abuela! ¡Estrella Twinkle! ¡Buster! Ahora nos conoces, vuelve pronto a vernos nuevamente y aprender. Muchas canciones, mucha diversión, mucho amor de Little Baby Bob. Cinco patitos que me encontré, grandes, pequeños y lindos también. Pero había un patito con una plumita atrás. El guía a los otros con un cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. El guía a los otros con un cuac, cuac, cuac. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Hacia el río ellos van, saltando y correteando todos a nadar. Pero había un patito con una plumita atrás. El guía a los otros con un cuac, cuac, cuac. Cuac, 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 cuac. El guía a los otros con un cuac, cuac, cuac. Cuac, 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 cuac. Al salir del río después de jugar, todos en el tren a casa volverán. Pero había un patito con una plumita atrás. El guía a los otros con un cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. El guía a los otros con un cuac, cuac, cuac. Vamos en autobús en Halloween, en Halloween, en Halloween. Vamos en autobús en Halloween, pidiendo dulce o truco. Vamos en autobús en Halloween, en Halloween. Vamos en autobús en Halloween, pidiendo dulce o truco. El fantasmita hace boo, hace boo, hace boo. El fantasmita hace boo, 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 boo. Los piratas dicen ar, dicen ar, dicen ar, dicen ar. Los piratas dicen ar, 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 ar. La bruja da miedo al reír. La bruja da miedo al reír. La bruja da miedo al reír. La bruja da miedo al reír respirador. El hombro lobo aúlla. La bruja da miedo al reír conspiracy. La bruja da miedo al reír. Llegamos ya a la casa embrujada La casa embrujada La casa embrujada Llegamos ya a la casa embrujada ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Dulces, sustos y esqueletos, esqueletos Dulces, sustos y esqueletos, esqueletos Los hílagos y huesos y también el coco Dulces, sustos y esqueletos, esqueletos Calabazas, fantasmas, telarañas, telarañas Calabazas, fantasmas, telarañas, telarañas Disfrazos que dan miedo ¿Cuál será el mejor? Calabazas, fantasmas, telarañas, telarañas Dulces, durañas... Prujida malvada abracada 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 Con su gran sombrero negro y su escoba de una tonal Prujida malvada abracada 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 abracadaaf.. Los hombres lobo ahogarán Los hombres lobo ahogarán Esos gruñidos muy fuertes sonarán Los hombres lobo ahogarán Ya ponte tu disfraz de Halloween, Halloween Ya ponte tu disfraz de Halloween, Halloween Ahora que estás listo por dulce truco ver Ya ponte tu disfraz de Halloween, Halloween Bebé tiburón Pirata tiburón Pirata tiburón Pirata tiburón Zómbí tiburón Robót tiburón Robot tiburón Robot tiburón Super tiburón Super tiburón Super tiburón Super tiburón Vaquero tiburón Vaquero tiburón Vaquero tiburón Vaquero tiburón Calabaza tiburón Calabaza tiburón Calabaza tiburón Calabaza tiburón Fantasma tiburón Fantasma tiburón Fantasma tiburón Fantasma tiburón Halloween ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Max! ¿Cómo ves? Aquí hay dulces, ¿por de quién? Toma un ojo de miel ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, toc! ¡Susto dulce! ¡Elige Max! ¡Lo que te guste! ¡Toc, toc, toc! ¡Dulce o truco! ¡Feliz Halloween! ¡Hola, Max! ¿Cómo estás? ¿Quieres otro? Aquí hay más Toma un dulce, pequeñín ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, toc! ¡Susto dulce! ¡Elige Max! ¡Lo que te guste! ¡Toc, toc, toc! ¡Dulce o truco! ¡Feliz Halloween! ¡Hola, Max! ¿Cómo estás? ¡Sé que estos te gustarán! Toma un dulce, pequeñín ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, toc! ¡Susto dulce! ¡Elige Max! ¡Lo que te guste! ¡Toc, toc, toc! ¡Dulce o truco! ¡Feliz Halloween! ¡Hola, Max! ¡Lo disfrutas! ¡Estas son! ¡Sabor a frutas! ¡Toma un dulce, pequeñín! ¡Feliz Halloween! ¡Genial! ¡Feliz Halloween! ¡Ay, mi amor! ¡Está todo bien! ¡Mi bebé se lastima otra vez! Tus lágrimas voy a secar Y bien pronto te sentirás Solo fue un raspón Ahora que no paré la diversión Ay, mi amor, te encuentras bien Mi bebé se lastima otra vez Te golpeaste la rodilla al caer El dolor se irá, te sentirás bien Ya estarás mejor Ahora que no paré la diversión Ay, mi amor, está todo bien Mi bebé se lastima otra vez Te golpeaste la cabeza al correr Con un beso y un abrazo todo va a estar bien Y estarás feliz ahora que no paré La diversión Ay, mi amor, está todo bien Mi bebé se lastima otra vez Con todos los golpes que has tenido al caer Has estado triste pero sonríes otra vez con esta canción Ahora que no paré la diversión Tres gatitos perdieron sus cuantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 mamá y nuestro cuantitos no podemos encontrar encontrar. ¿Qué? Traviesos gatitos busquen sus guantitos o no comerán pastel. Miau, 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 nos quedamos sin pastel. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Ma, 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 nuestros guantitos no podemos encontrar. ¿Qué? Traviesos gatitos busquen sus guantitos o no comerán pastel. Miau, 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 nos quedamos sin pastel. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Ma, 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 nuestros guantitos no podemos encontrar. ¿Qué? Traviesos gatitos busquen sus guantitos o no comerán pastel. Miau, 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 nos quedamos sin pastel. Tres gatitos encontraron sus guantitos de camino a la ciudad. Mira aquí, mamá, mira aquí, mamá, los pudimos encontrar. ¿Qué? Ay, mis gatitos con sus guantitos ya pueden comer pastel. Miau, 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 nos comemos el pastel. ¡Ahhh! 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 Junja, amarillo, verde, azul, morado y rosa hacen un arco iris. Colores del arco iris los conoces ya. Colores del arco iris volvamos a cantar. ¡Ahhh! 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 Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa hacen un arco iris. ¡Ahhh! Colores del arco iris muy hermosos son. Colores del arco iris y esta es su canción. ¡Ahhh! 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 Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa hacen un arco iris. ¡Ahhh! 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 ¡Je je je je! ¡Je je je! ¡Je je jaj! Osito panda subió a la montaña Para ver que podía ver Y todo lo que podía Era otro lado de la montaña Era todo lo que podía ver Osito panda fue a orillas del lago Osito panda fue a orillas del lago Osito panda fue a orillas del lago Ahí podría saltar Pero luego de saltar El agua no hacía más que enfriar Osito panda salió del lago Osito panda salió del lago Osito panda salió del lago No volvería a entrar Osito panda bajó al campamento Osito panda bajó al campamento Osito panda bajó al campamento Y en su carpa se hundió Pero la carpa se voló Y Osito panda se asustó Panda corrió a su casa Panda corrió a su casa Panda corrió a su casa Tan pronto como amaneció y si está Muni Jaja Jajaja 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 Jaja Jajaja Maxwell Estás listo Es hora allá Oh Harás muchos amigos en la guardería Jajaja Ve a saludar, guardería, es genial. Vas a reír, a correr y a jugar. Guardería, tu lugar, con tus amigos estarás. Max, en el perchero, tu abrigo debes colgar. Hay muchas cosas para hacer, acércate a observar. Max, mira estos juegos, vayan a disfrutar. Con todos puedes tú saltar y muchas vueltas dar. Guardería, es genial. Vas a reír, a correr y a jugar. Guardería, tu lugar, con tus amigos estarás. Max, hora de cuentos, acomódate. Puedes escuchar historias o dormir también. Max, hora de irnos, mami ya llegó. Pero vamos a volver mañana, por más diversión. Guardería, es genial. Vas a reír, a correr y a jugar. Guardería, tu lugar, con tus amigos estarás. Señor López, es genial. Un gran hombre, de verdad. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. Señor López, el mejor, démosle una ovación. Nos enseña con amor y con vocación. Señor López, es genial. Un gran hombre, de verdad. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. Señor López, sepa ya, es que el mejor siempre será. En Halloween, con su disfraz, solo puede destacar. Señor López, es genial. Un gran hombre, de verdad. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. Señor López, toca hoy, para todos una canción. Todos se unen, sí, señor. Él tiene un gran corazón. Señor López, es genial. Un gran hombre, de verdad. Un maestro sin igual, ayudando siempre está. En estas Navidades, cantemos sin cesar. Preparen a los renos, ya es tiempo de volar. Papá Noel se acerca con juguetes y demás. Hizo él mismo los obsequios que nos va a regalar. Los renos vuelan alto, cantemos su canción. Papá Noel los guía por los cielos, qué emoción. Llevando los obsequios porque ya es Navidad. Viajando de casa en casa, entregando felicidad. Papá Noel por toda chimenea bajará. Y todos los obsequios. Y todos los obsequios bajo el árbol dejará. Leche y galletitas en la mesa encontrará. Y para los renos, zanahorias también habrá. Los renos vuelan alto, cantemos su canción. Papá Noel los guía por los cielos, qué emoción. Llevando los guía por los cielos, qué emoción. Llevando los obsequios porque ya es Navidad. Viajan de casa en casa, entregando felicidad. Trabajar, 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 es muy divertido. Trabajar, trabajar, hasta terminar. Un poco de trabajo da resultado. Así que a trabajar. Ok, si quieren algo, deben intentar. Trabajar muy duro y conseguirlo podrán. Trabajar, trabajar, es muy divertido. Trabajar, trabajar, hasta terminar. Cual sea la tarea, comencemos ya. Con determinación, el trabajo comenzó. Trabajar, 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 es muy divertido. Trabajar, trabajar, hasta terminar. Trabajar, trabajar, un poco de trabajo. Trabajar, trabajar, un poco de trabajo. Trabajar, trabajar, así que a trabajar. Trabajar, trabajar, ok. Trabajar, trabajar, lo prometieron. A la mitad, nunca lo deben dejar. Trabajar, 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 es muy divertido. Trabajar, trabajar, hasta terminar. Trabajar, 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 y cuando sus tareas terminen, al final del día. Encontrarán que ayudar, se siente genial. Y aunque el día fue largo, es algo que disfrutaron. Lo terminaron, y su recompensa tendrán. Trabajar, 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 es muy divertido. Trabajar, trabajar, hasta terminar. Un poco de trabajo, dar resultados, así que a trabajar, ok. El día de San Valentín es perfecto para decir Te quiero y sé que eres genial Hoy tenemos que celebrar Mi familia cuida de mí Mamá y papá los quiero así Mi familia es fenomenal Hoy tenemos que celebrar Y mis amigos siempre están Y siempre les voy a importar Qué linda que es nuestra amistad Hoy tenemos que celebrar El día de San Valentín Es perfecto para decir Te quiero y sé que eres genial Hoy tenemos que celebrar Las mascotas son lo mejor Jugando te dan mucho amor Tener mascotas es genial Hoy tenemos que celebrar Tarjetas y regalos, sí Feliz día de San Valentín A todos les quiero desear Hoy tenemos que celebrar Feliz día de San Valentín Chicoridi, coridoc, al reloj trepó el ratón Y cómo corrió al tocar el tambor Chicoridi, coridoc Chicoridi, coridoc, al estante subió el ratón Ve cómo corrió al tocar el tambor Chicoridi, coridoc Chicoridi, coridoc, a tu brazo saltó el ratón Y cómo corrió al tocar el tambor Chicoridi, coridoc Chicoridi, coridoc, entre los juguetes Chicoridi, coridoc, a su caja volvió el ratón Chicoridi, coridoc, a su caja volvió el ratón Lo encontraste ya Chicoridi, coridoc, a su caja volvió el ratón A salvo ahora está Chicoridi, coridoc Es un encantador día de verano Hay algo para todos en la playa Ella va hacia el agua y Bebé Max la sigue. Ollie cava un gran hoyo en la arena. La cosa favorita de Ella es hacer splash y splash. Eso se ve divertido, Ella. Bebé Max quiere intentarlo. ¿Qué es eso? No te preocupes, Bebé Max. Solo es Ella. Está jugando. Cuando juegan en la playa, es importante quedarse cerca de la orilla y siempre asegurarse de que hay un guardapostas cerca y de que se mantengan cerca de su familia. El IMAX jugarán con una pelota de playa gigante. ¡Hurra! ¡Rebota mucho! Ollie sigue cavando y cavando. Uno, dos, tres, splash. Bebé Max quiere ayudar. Cava y cava y a la cubeta va. Y voltea a la cubeta para hacer un gran castillo. Las conchas especiales hacen que el castillo sea aún más hermoso. El día no podría ser mejor. ¡Oh, wow! Iggy, el camión de helados está aquí. ¡Yummy! ¿Qué sabor de helados deberían elegir todos? Es difícil decidir cuando todo se ve delicioso. ¡Yummy! Ella tiene chocolate, Ollie tiene fresa... Y Bebé Max ya se terminó su helado de vainilla. Es un bebé muy feliz. ¡Wow! Aquí hay peces coloridos. Ahora Ollie está salpicando a Max. ¡Splash, splash! Se divierten mucho en la playa. Ha sido el mejor día de todos. ¡Adiós! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que festejar. ¡Hey! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que festejar. En trineo voy, por la nieve sí señor. Disfrutando el viaje, celebrando hoy. Las campanas suenan ya, es hora de disfrutar. Todo el mundo está contento, vamos juntos a cantar. ¡Wow! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que festejar. ¡Hey! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que festejar. En trineo voy, por la nieve sí señor. Disfrutando el viaje, celebrando hoy. Las campanas suenan ya, es hora de disfrutar. Todo el mundo está contento, vamos juntos a cantar. Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que festejar. ¡Hey! Navidad, navidad, dulce navidad. La alegría de este día hay que festejar. Oveja negra, lana tienes tú. Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo hoy. Una para el jefe, para la dama otra. Y para el niño aquí tengo una bolsa. Itsi Bitsi Araña trepó por la montaña. Vino la lluvia y se la llevó. Luego la lluvia la secó el sol. Itsi Bitsi Araña de nuevo lo intentó. Bebé tiburón, tutururu, bebé tiburón, tutururu, bebé tiburón. Tutururu, tururu, bebé tiburón. El viejo McDonald tenía una granja, ia, 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 y en esa granja tenía un cerdo, ia, 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 con un oink aquí, con un oink allá, oink, oink, oink en todo lugar. Con un mu aquí, con un mu aquí, con un mu allá, mu, mu, mu en todo lugar. Con un pac aquí, con un pac allá, pac, cuac, cuac, en todo lugar. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, ia. Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del autobús giran sin parar, por toda la ciudad. La bocina del autobús hace pip, 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 pip. La bocina del autobús hace pip, 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 por toda la ciudad. Los limpia paradistas hacen swish, 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 swish Din, din, la campana del autobús hace din, 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 es hora de parar. Es hora de un dulce, compremos paletas, compremos paletas, compremos paletas. Es hora de un dulce, compremos paletas, jam, 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 jam. De vuelta al autobús, suban todos ya, suban ya, suban ya. De vuelta al autobús, suban todos ya, dejemos una vuelta más. Las pedras del autobús giran sin pagar, sin pagar, sin pagar. Las pedras del autobús giran sin pagar, por toda la ciudad. Helado, helado, me encanta el helado. Helado, helado, dulce sabor. Helado, helado, me encanta el helado. El helado es lo mejor. Helado, helado, de frambuesa. Helado, helado, con jarabe. Helado, helado, de chocolate. ¡Delicioso! Helado, helado, amarillo, rosa y azul. Chispas de arco iris, galletas también. Uno para mí y uno para ti. El helado es divertido. Helado, helado, me encanta el helado. Helado, helado, dulce sabor. Helado, 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 me encanta el helado. El helado es lo mejor. Helado, helado, sí o sí. En mis labios con frutas y nueces. Me encanta el helado en todos los sabores. Helado, helado, me encanta el helado. Helado, helado, dulce sabor. Helado, helado, me encanta el helado. El helado es lo mejor. Las ruedas del tren girando van. Girando van, girando van. Las ruedas del tren girando van. Toda la noche el motor del tren hace chu 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 chu. El motor del tren hace chu 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 Toda la noche El pajarito del árbol ya está dormido Ya está dormido Ya está dormido El pajarito del árbol ya está dormido Toda la noche Las estrellas en el cielo Brillando están, brillando están Brillando están El conductor para el tren Y dice ya Adormir Había un granjero con un perro Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Ahora, no digan la B Y aplaudan en su lugar Había un granjero con un perro Y Bingo era su nombre I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Ahora, no digan la B Ni la I Había un granjero con un perro Y Bingo era su nombre I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Excelente Ahora, solo digan la G y la O Había un granjero con un perro Y Bingo era su nombre I-N-G-O Y Bingo era su nombre Excelente trabajo Ahora, solo tenemos que cantar la O Había un granjero con un perro Y Bingo era su nombre O O O Y Bingo era su nombre Para la última, ahora solo aplaudamos Había un granjero con un perro Y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre A A B B C C P D E F F G H H H I J J J A A K L L M M L N O O P P Q Q U R S T T U U V W W X Y Y Z Z Ahora se entopece Canta conmigo la próxima Venga a volar cometas con este viento Decorarlas con letras y que lleguen alto Ya casi estamos listos, vallamos afuera Volvemos las cometas y así en la B se aprenderás A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W W X Y Y Z Todas esas letras brillan en el sol Saludan las cometas, alfabeto y diversión Aprende las cometas,�abeks que seismus L e J J W H A B C F G O A B B C B E F G G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Margot está camino a la escuela y lleva su juguete favorito, Letty el Corderito. Aquí viene Buster, para llevarla a la escuela. Ups, Letty ha caído. Y el autobús se va lejos. ¿Cómo podrá alcanzarlos? ¡Oh, sí! Una patineta ayudará. ¡Ahí va Letty! Más rápido cada vez. ¡Zoom, zoom, Letty! Margot no se ha dado cuenta que dejó a Letty atrás. Mantener el paso de Buster es un trabajo difícil. Margot llegó a la escuela. Pero Letty está exhausta. ¡Hola, señor López! Margot no puede esperar a que inicien las clases. Ni tampoco Letty el Corderito. ¡Oh, no! ¡La han dejado afuera! Letty está intentando atraer la atención de Margot, pero está enfocada en su elección. ¡Es momento de ir a casa! ¡No! ¡Aquí viene Oscar! ¡Oh! Él cree que han dejado sola a Letty. ¡Él la cuidará! ¡Ja, ja, 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 ja! Margot se ha dado cuenta de que perdió a Letty. ¡Y está muy triste! Letty debe regresar a casa con Margot. Ella ve que Margot está muy triste y la extraña. ¿Qué escuchó Margot? ¡La ha encontrado! Margot y Letty están felices de estar juntos. Margot. 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 Oh, sí. Margot. O si somos Little baby bomb. Tus amigos con el mejor plan, nos divertimos sin parar, porque aprender juntos es genial. Conoce a los animales de LBB Pablo el cerdito Dylan el pato Letty el cordero Carlos el ternero Bingo Panda Mono Easy Wincy Aquí siempre puedes volver Hay tantas cosas que aprender Y para ti en cada canción Hay un mundo de diversión Conoce a los niños Y para ti en cada canción 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 Del muro cayó Ni los caballos Ni los hombres del rey Pudieron arreglar A Jontidonte otra vez Janti, Janti, Janti Torpe Janti, Janti Pam, 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 pam Todos a rodar Jantidonte en un muro se sentó Jantidonte del muro cayó Ni los caballos Ni los hombres del rey Pudieron arreglar A Jantidonte otra vez Janti, Janti, Janti Torpe Janti, Janti Pam, 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 pam Todos a rodar Te doy las gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Cada día Te doy las gracias Gracias Solo te diré Gracias 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 a mami Por ser la mejor Por quererme tanto Y darme mucho amor Gracias a Ela y a Oli Conmigo siempre juegan Y me hacen feliz Te doy las gracias 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 cada día Te doy las gracias 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 Solo te diré Gracias 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 Chase y Luis Por su amistad Cuando estamos juntos Siempre hay diversión Gracias a Max Por ser tan gracioso Gracias a Buster Por llevarnos a lugares increíbles Te doy las gracias 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 Cada día Te doy las gracias 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 Solo te diré Gracias Gracias A veces estoy triste Pero eso está bien Porque sé que estás ahí Para hacerme sonreír Te doy las gracias 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 Cada día Te doy las gracias 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 Solo te diré Gracias Solo te diré Amamos nuestros libros Al mirarlos yo te invito Diferentes tipos encontrarás Los libros son divertidos Elirgen favoritos Elirgen favoritos Y un asombroso mundo descubrirás Y un asombroso mundo descubrirás A mí me encanta este libro Ven a leer conmigo Cuántos colores puedes observar Siente bien las páginas Hay brillantes suaves días verás Y esta es la más peluda que pude encontrar Amamos nuestros libros A mirarlos yo te invito Diferentes tipos encontrarás Los libros son divertidos Elige tu favorito Y un asombroso mundo descubrirás A mí me encanta este libro Ven a leer conmigo Y este cuento Juntos compartir Y este cuento ¿Qué pasará después? Ya lo quiero leer Me pregunto ¿Qué aventuras podrán ocurrir? Amamos nuestros libros A mirarlos yo te invito Diferentes tipos encontrarás Los libros son divertidos Elige tu favorito Y un asombroso mundo descubrirás Oye Max descansa al fin Es noche buena y era hora de dormir Es noche buena y hora de dormir Para ver a Santa llegar Oye Max descansa al fin Es noche buena y hora de dormir Despierto, te quieres quedar Para ver a Santa llegar Oye más, descansa al fin Es noche buena y hora de dormir Despierto, te quieres quedar Para ver a Santa llegar Oye Max, descansa al fin Es noche buena y hora de dormir Despierto, te quieres quedar Para ver a Santa llegar Despierta Max y ven a ver Vino Santa y ya se fue Y juguetes te dejo Navidad es lo mejor Jugar juntos con nuevos amigos En todo momento y siempre divertirnos Reír juntos y mucho más hacer Te invito a venir y mi amigo ser Amigos para jugar siempre debe ser así Dime si quieres venir a jugar aquí Amigos para reír siempre debe ser así Dime si quieres venir a reír aquí Jugar juntos con nuevos amigos En todo momento y siempre divertirnos Reír juntos y mucho más hacer Te invito a venir y mi amigo ser Amigos para bailar siempre debe ser así Dime si quieres venir a cantar aquí Amigos para bailar siempre debe ser así Dime si quieres venir a bailar aquí Jugar juntos con nuevos amigos Jugar juntos con nuevos amigos En todo momento y siempre divertirnos Reír juntos y mucho más hacer Te invito a venir y mi amigo ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Y tres Autobuses Cuatro Cinco Seis Autobuses Siete Siete Ocho Nueve Autobuses Diez Autobuses Son Oh Uno Dos Tres Otobuses Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un autobús Dos autobuses Tres Autobuses Cuatro Autobuses Cinco Autobuses Seis Autobuses Siete Siete Autobuses Ocho Autobuses Nueve Autobuses Diez Autobuses Son Bye Buster Al El puente del ombre se caerá, se caerá, se caerá. Se caerá, se caerá. Puente del ombre se caerá. Pequeñitos... Constrúyelo bien con ladrillos Con ladrillos, con ladrillos Constrúyelo bien con ladrillos Pequeñitos Mira como a lojo cae A lojo cae A lojo cae Mira como a lojo cae Pequeñitos Construyelo otra vez Es diversión Es diversión Construyendo otra vez Pequeñitos En Puente de Londres Listo está Listo está Listo está En Puente de Londres Listo está Pequeñitos No importa el problema Mami lo resolverá Derrite el hielo del carro Para que vuelva a andar Ella nos mantiene tibios Para ir a jugar Y por eso y mucho más Ella es super mamá No importa lo que pase Siempre la amaré Incluso en el invierno Todo le hace bien Todo es muy divertido Cuando ella está acá La heroína del invierno Es super mamá Mi mami hace de la nieve Algo especial Hace de una colina Un super tobogán Su magia Su magia Hasta un hombre De nieve Hace hablar Y por eso y mucho más Ella es super mamá No importa lo que pase Siempre la amaré Incluso en el invierno Incluso en el invierno Todo lo hace bien Todo es divertido Cuando ella está acá La heroína del invierno Es super mamá Ella nos ilumina En la oscuridad Y cuando hace frío Nos arropará Al hacer galletas Ella nos viene a ayudar Y por eso y mucho más Ella es super mamá Si somos Little Baby Pump Donde aprenderás y disfrutarás Canciones y bailes divertidos Para jugar con tus amigos Conoce a los amigos De Little Baby Pump Oscar Tilly Margot Alba Johnny Easy Easy Ali Nos conoces Ya puedes volver Para vernos de nuevo Y aprender Aventuras y canciones Hay mucho amor De Little Baby Pump Mis dientes los cepillo así Lo hago así Lo hago así Lo hago así Mis dientes los cepillo así Listos para dormir No Lavamos nuestras caras Haciendo así Haciendo así Haciendo así Haciendo así Lavamos nuestras caras Haciendo así Listos para dormir No Nos leen cuentos de hadas así Cuentos de hadas nos leen así Cuentos de hadas nos leen así Así Listo para dormir No Nos acostamos a dormir así A dormir así A dormir así Nos acostamos a dormir así ¿Listos para dormir? ¡No! Nos dan un besito de buenas noches Buenas noches, buenas noches Nos dan un besito de buenas noches ¿Listos para dormir? ¡Sí! Buenas noches Hey, tú, escuchaste bien Ser un monstruo, lo que encontré ¿Será que es un zombi lo que vi? Oh, no, ya vienen por mí Mejor nos vamos de acá Solo es papá con su disfraz Hey, tú, escuchaste bien Ser un monstruo, lo que encontré Hay un fantasma escondiéndose Ven conmigo, lo vamos a ver Se asoman sus pies Solo es alguien quien está aquí Hey, tú, escuchaste bien Ser un monstruo, lo que encontré Parece que alguien nos siguió Un vampiro Ya nos alcanzó Su negra capa puedo ver Es mami brotando otra vez Hey, tú, escuchaste bien Ser un monstruo, lo que encontré Hubo sustos y saltos por doquier Y los monstruos bailaron hasta el amanecer Pero no eran de verdad Halloween con amigos es genial Ven conmigo Vamos a contar Las cosas congeladas que podemos observar Cinco copos de nieve Van cayendo uno a la vez Cinco copos de nieve Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro bolas de nieve Con cuidado jugaré Cuatro bolas de nieve Uno, dos, tres, cuatro Ven contigo Vamos a contar Las cosas congeladas que podemos observar Tres paletas tengo aquí Serán todas para mí Tres paletas deliciosas Uno, dos, tres Dos patines de hielo Dos para mí y dos para ti Dos patines, diversión Uno, dos Ven conmigo Vamos a contar Las cosas congeladas que podemos observar Un hombre de nieve nunca se va a derretir Un hombre de trofezón Un hombre de nieve A dormir, a soñar Las estrellas te brillan Y a la tierra de los sueños Volaremos a jugar Ovejitas saltarinas Con su lana esponjosita Una, dos, tres y cuatro Contamos hasta dormir Papitos llegarán Con sus plumas suavecitas Una, dos, tres y cuatro Nos arrullan al dormir A dormir, a soñar Trinco brilla a tu lado Con su luz te cuidará Dulce sueños tú tendrás Todos tienen un hombre Todos tienen un hombre Todos tienen un hombre Mi nombre es Samy Yo seré su niñera hoy Todos tienen un hombre ¿Cuál es tu nombre? 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 Algunos son diferentes Algunos son iguales Todos tienen un nombre Así que ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mía M-I-A Su nombre es Max M-A-X Mi nombre es Buster B-U-S-T-E-R Todos tienen un hombre Todos tienen un hombre Algunos son diferentes Algunos son iguales Todos tienen un hombre Así que ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es M-A-X Un disfraz yo me pondré Jugaremos G-P-J Un disfraz Te volverá El personaje que imaginarás Un sombrero de pirata Y un parche Así es Botas y loro llevo también Soy una pirata ¡Qué genial! Un disfraz Yo me pondré Jugaremos G-P-J Un disfraz Te volverá El personaje que imaginarás Un vestido mágico Una corona también Muchas joyas brillantes Soy una princesa ¡Mírame! Un disfraz Yo me pondré Jugaremos G-P-J Un disfraz Un disfraz Te volverá El personaje que imaginarás Un disfraz de un avión Y mi gorro rojo es Brazos abiertos y a volar Soy un avión ¡Mira mi disfraz! Un disfraz Yo me pondré Jugaremos G-P-J Un disfraz Te volverá El personaje que imaginarás ¡Ja, ja, 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 Sol, ilumina esta semilla Oh señor sol, sol, señor dorado sol Ven a su luz que brilla Esta abejita debe descansar Y una hermosa flor necesitará Oh señor sol, sol, señor dorado sol Ilumina esta semilla Señora lluvia, lluvia Oh señora lluvia Riega esta semilla Señora lluvia, lluvia Oh señora lluvia De agua como una canilla Esta abejita debe descansar Y una hermosa flor necesitará Oh señor sol, sol, señor dorado sol Ilumina esta semilla Hermosa flor, flor, encantadora flor Creció esta semilla Hermosa flor, flor, encantadora flor Ha sido una maravilla Esta abejita ya puede descansar Y para eso esta flor va a necesitar Abejita Cansada abejita Ahora a descansar ¿Quién se anima a usar la pelela? ¿Quién se anima a usar la pelela? ¿Quién se anima a usar la pelela? Aprende ya Debes sentarte y esperar En la pelela siéntate ya Debes sentarte y esperar ¡Lo haces genial! Tal vez pipí o tal vez popó Tal vez pipí o tal vez popó Tal vez pipí o tal vez popó ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo! Si no haces nada, eso está bien Puedes volver a intentar después Si no haces nada, eso está bien A la pelela podrás volver Siempre tus manos debes lavar Lavarlas bien y luego enjuagar Siempre tus manos debes lavar Si la pelela acabas de usar Has aprendido a sentarte así En tu pelela ¡Muy bien! ¡Sí, sí! Si quieres hacer popó o pipí A la pelela tú debes ir Decoran huevos de pascua ¡Disfrutándolos! Hay muchos huevos de pascua para nosotros y son muy coloridos, ¡qué lindos que se ven! Unos muy especiales hay, son de chocolate. Adelante, mira esos huevos de pascua, se ven hermosos, hay muchos huevos de pascua para nosotros, algunos son brillantes, ¡qué lindos que se ven! Son demasiado especiales, como para comer. Buscando huevos de pascua están escondidos, hay muchos huevos de pascua para nosotros, es muy divertido y nos gusta buscar, huevos de pascua para todos vamos a encontrar. Encontrar huevos de pascua, después contarlos, hay muchos huevos de pascua para nosotros, ¿cuántos encontraste? Ven aquí conmigo, vamos juntos a contar, un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué color te gusta más a ti? Max ama el rojo, sí, sí, sí. La nariz de los venos es color rojo, como la ropa de Santa. Fuegos artificiales habrá, en el cielo van a brillar, ¿de qué color crees que serán? Tres, dos, uno, vamos a mirar, rojo. Fuegos artificiales habrá, en el cielo van a brillar, ¿de qué color crees que serán? Tres, dos, uno, vamos a mirar, amarillo. ¿Qué color te gusta más a ti? Oscar ama el azul, sí, sí, sí. Azul es el sombrero que tiene Max, y esos arándanos se comerás y querrás más. Fuegos artificiales habrá, en el cielo van a brillar, ¿de qué color crees que serán? Tres, dos, uno, vamos a mirar, azul. Fuegos artificiales habrá, en el cielo van a brillar, ¿de qué color crees que serán? Tres, dos, uno, vamos a mirar, todos los colores de la nariz. ¿Quieren bocadillos? ¿Qué habrá en el tazón? Traigo zanahorias dulces y crujientes son. No, 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 eso no comeré. No, 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 otra cosa puede ser. ¿Quieren bocadillos? ¿Qué habrá en el tazón? Unos guisantes dulces y redondos son. No, 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 eso no comeré. No, 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 otra cosa puede ser. ¿Quieren bocadillos? ¿Pueden escoger? Si los prueban ya verán, les van a encantar. Sí, 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 tienen buen sabor. Sí, 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 dame otro por favor. ¿Quieren más verduras? Mezcladas pueden ser. Ya ven que hasta las verduras pueden sorprender. Sí, 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 verduras para mí. Sí, 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 no me puedo resistir. Sí, 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 nos encantan sí que sí. Sí, 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 y queremos repetir. Bebé oveja negra, vamos a dormir. Cierra los ojos y mira hacia allí. Salta, salta para mí. Bebé oveja negra, vamos a dormir. Bebé oveja verde, me ayudas a dormir. Cierra los ojos y mira hacia allí. Bebé oveja verde, me ayudas a dormir. Bebé oveja verde, me ayudas a dormir. Bebé oveja verde, me ayudas a dormir. Bebé oveja azul, me ayudas a dormir. Cierra los ojos, no los puedes abrir. Cierra los ojos, no los puedes abrir. ¡Sí! Hoy es un día muy especial Papá y yo jugaremos sin parar Hoy es un día muy especial Nos divertimos juntos, es genial Mírame, mírame, lo que puedo hacer Doy muchos giros, lo puedes ver Ven aquí, ven aquí a mi lado, ven Y da muchos giros, tú también Mírame, mírame, lo que puedo hacer Ladro como un perro, lo puedes ver Ven aquí, ven aquí a mi lado, ven Y ladra como un perro, tú también Hoy es un día muy especial Papá y yo jugaremos sin parar Hoy es un día muy especial Nos divertimos juntos, es genial Mírame, mírame, lo que puedo hacer Me dio mucho sueño, lo puedes ver Ven papá, ven papá, estoy cansado Quiero dormir, una siesta a tu lado Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies 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 Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies 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 Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies Ya llegó la Navidad Época de alegría Árbol cruce y campana Época de risa y canto Recorremos nuestra casa Vestejando entre guirnaldas Al caer la nieve blanca La 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 Canten todos, viene Santa La 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 Con colores y regalos La 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 El árbol será adornado La 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 Muy felices todos juntos La 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 Feliz Navidad a todos La 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 Me lavo, lavo, lavo el pelo Me lavo, lavo, lavo la cara Me lavo, lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos Me lavo, 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 la mi patito. Y juego, juego con mi bote. ¿Dónde está mi patito? Ahí está. Me lavo, lavo, lavo los pies. Me lavo, lavo, lavo los dedos. Splish, Splash, Splish, Splash. Me encanta, me encanta bañarme. Aquí viene mi toalla esponjosa. Los abrazos después de bañarme son lo mejor. Me encanta, me encanta bañarme. Cuenta cuentos mágicos, cuentos de hadas, qué emoción. Todos juntos a explorar esta tierra mágica. Muñequitos de jengibre, vienes hoy a jugar. Alas escondidas, alas escondidas, allá voy. Gato con botas, gato con botas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Buscando aventuras, buscando aventuras, vamos ya. Cuenta cuentos mágicos, cuentos de hadas, qué emoción. Todos juntos a explorar esta tierra mágica. Patito feo, no te sientas triste ya, triste ya. Juega con nosotros, va a ser divertido, ya verás. Habichuela, habichuela, trece ya, trece ya. Llévanos a casa, con tus grandes ramas a escalar. Cuenta cuentos mágicos, cuentos de hadas, qué emoción. Todos juntos a explorar, esta tierra mágica.